Él no escucha en Brasil. ¿En serio? Brasil. ¡Pubricado! ¡Pubricado! Her name was Lola, she was a sugar, ¿no? ¡Ay, Copacabana! Ya, ya, perdón, vamos con el tecito. ¿Puedo mandar un último saludo? Ya. Quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo, hermano mío, que hoy está de cumpleaños. Es Poirot Escobedo, mi compañero en el Congreso Nacional. ¿Cómo se llama? Poirot Escobedo. Poirot Escobedo. ¡Estoy mandando un saludo! Pero su nombre es Poirot. No, su apellido es Escobedo. ¿Qué vamos a esperar hoy día, eh? Poirot te quiero mucho. La cosa es que... Sí. Pueden haber comido bobitas el fin de semana. Twerk. Y ganó el mejor guitarrista del mundo mundial en Grecia. Toma. Toma, lo podríamos traer. Traigámoslo. Y que nos toque guitarra. Sí, me da Lola. No sé por qué esta canción. Oye, y también... Gracias.